Bien, hasta ahora hemos estado trabajando con números positivos en binario. En este videotutorial vamos a aprender cómo representan los ordenadores los números negativos. En realidad hay varios sistemas para representar números negativos. Vamos a empezar con un ejemplo y vamos a continuar explicando un poco los diferentes sistemas de que disponen los ordenadores. Empezamos con números de 3 bits. Sabemos que agrupaciones de 3 bits las podemos colocar desde 0, 0, 0, todos ceros, hasta 1, 1, todos unos. La forma rápida de hacerlo es hacer variaciones de 0, 1 en el bit de menos peso. Tenemos 8 combinaciones porque es 2 elevado a 3, recordad el número de combinaciones disponibles. Después variaciones de 0, 0, 1, 1 en el segundo bit. Y por último variaciones de 4 ceros iniciales y 4 unos para el bit de más peso o tercero. Bien, este si tenemos todos los rangos representados para números positivos, este representaría el 0, este representaría el 7 y aquí tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Simplemente por pesos, por ejemplo, el número 1, 0, 1 tendría peso 4 y peso 1, 4 más 1, 5. Los pesos los vamos a poner aquí, 1, este sería el peso 2 y este sería el peso 4. Bien, ¿qué podemos hacer para representar números positivos y negativos? Bien, lo primero que nos ocurre es recurrir al bit de signo, es decir, el bit de signo que sería recurriendo al bit más significativo, diríamos que los números o las combinaciones que tengan este bit a 0 son positivas y las combinaciones que tienen este 1 en el bit de más peso son negativas. Con eso nos daría, pues, 0, el 1, el 2 y el 3 positivos y aquí tendríamos el 0 otra vez, el menos 1, porque es negativo, el menos 2 y el menos 3. Como podéis comprobar, tenemos varias dificultades. La primera dificultad es que el 0 se representa de dos formas diferentes. Es tanto 0, 0, 0 como 1, 0, 0. Podríamos considerar que este sería el más 0 y el menos 0, pero en realidad es una representación de un número repetida. Desaprovechamos una de las combinaciones. Después, otra de las dificultades que tenemos es que si sumamos un más 1 con un menos 1, es decir, colocamos el 0, 0, 1 y le sumamos el menos 1, que es el 1, 0, 1, y sumamos en binario. Por ejemplo, si esta es la representación del más 1 y esta es la representación del menos 1, debería darnos un 0. Y sin embargo, si hacéis la suma, 1 más 1, 2, o sea, 1, 0, 1 y 1, nos da el 6. Y si miramos la representación del 6, resulta que es el menos 2. Es decir, que sumamos 1, el más 1 con el menos 1 y nos da del resultado menos 2. Esto parece un poco extraño. Debido a esas dos dificultades, la representación de números en los ordenadores recurriendo a un bit de signo y dejando el resto de bits para el valor absoluto, pues no es lo habitual. Es decir, no es lo que se utiliza normalmente. Vamos a ver otra representación diferente. La siguiente representación es lo que se llama complemento a 2. Y vamos a ver en qué consiste. El complemento a 2 hace lo siguiente. Si el último bit es 0, la combinación es positiva y se lee tal cual. Es decir, que esto lo tendremos ya con el más 0, más 1, más 2 y más 3, porque tienen el bit de más significativo en 0. Cuando el bit más significativo es 1, la operación que hay que realizar para averiguar ante qué número está, consiste en coger ese número, invertir todos los bits, o sea, colocar todos los ceros en unos y todos los unos en ceros. En el caso de la combinación 1, 0, 0 sería colocar 0, 1, 1 y al resultado sumarle 1. Si hacemos solamente la primera operación estaríamos hasta ante el complemento a 1 y si hacemos la segunda operación estaríamos ante el complemento a 2. 1 más 1 serían 2, me llevo 1. 1 más 1, 2, me llevo 1. Y llegaríamos al mismo número. Es decir, que estaríamos ante el menos 4, porque hemos llegado al número 1, 0, 0. Si cogemos el número 1, 0, 1 y hacemos la misma operación, invertimos ceros y unos y le sumamos 1, pues tendríamos el 2 más 1, 3. Tendríamos la combinación 0, 1, 1. Estaríamos ante el menos 3 porque es un número negativo. Si hacemos lo mismo con los números restantes, llegaremos a la siguiente conclusión. Bien, ¿aquí qué hemos mejorado? Pues hemos mejorado en el sentido de que solamente hay una representación para el 0, por lo tanto ya no tenemos dos diferentes. Además hemos ampliado, claro, al no gastar esta combinación para el 0, hemos ampliado el rango de los negativos en este caso. Los negativos llegan a menos 4, mientras que los positivos llegan a más 3. Y la otra mejora que hemos conseguido es que si sumamos dos números, por ejemplo el menos 2 y el más 2, vamos a hacerlo. Si sumamos el 0, 1, 0 con el menos 2, que es el 1, 1, 0. Llegamos a la conclusión de que 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 2, o sea 0 y me llevo 1. 1 más 1 es 2, 0 y me llevo 1. Este 1 de aquí no se contempla porque está fuera de la representación y tenemos que el resultado es todo 0. Si cogemos cualquier otra combinación, por ejemplo el más 1 y el menos 1, pues tendríamos el 0, 0, 1 para el más 1 y el 1, 1, 1 para el menos 1. Y tendríamos 1 más 1, 2, 0, 1, 1, 0, perdón. 1 más 1, 2, le llevo 1 y tendríamos el 0 y este 1, lo quitamos y volvemos a tener el 0. Es decir, que tenemos la ventaja de que no se duplica el 0, no utilizamos dos combinaciones binarias para el 0 y además tenemos que el resultado de la suma del menos 2 y el más 2, es decir, de sus opuestos o en general en cualquier número, nos da como resultado 0, que es lo que esperamos. Bien, tiene un inconveniente y por eso en algunas representaciones de los números negativos, cuando veamos la representación en coma flotante lo veréis, resulta que no están ordenadas. Estas combinaciones resulta que el más 1 en valor absoluto tiene 0, 0, 1 y es más pequeña en representación que el menos 1, que es 1, 1, 1 y así con todas. Es decir, que es una representación de números negativos en la que es difícil la ordenación o la comparación entre dos números atendiendo a su valor absoluto. Bien, para solucionar esto se ha ampliado otro código que es el llamado exceso m, siendo m un número que está comprendido, vamos a dejar aquí el menos 1, un número comprendido entre dos n-1 y o dos n-1-1, siendo en el número de bits. En el ejemplo que estamos utilizando, el m, generalmente se utiliza esta, segunda combinación, así que vamos a utilizar esa. El m sería 2 elevado a 3 menos 1, o sea, 2 menos 1. 2 elevado a 3 menos 1 serían 2 elevado a 2, 4 menos 1, 3. Es decir, que la m en este caso es 3. ¿Y por qué se llama exceso de m o exceso de 3? Porque lo que vamos a hacer realmente es sumarle al número que queremos representar la combinación 3. Es decir, que el más 0, en este caso va a ser el 0, 1, 1. Le sumamos 3 a la combinación de partida. El más 1, si sumamos 1 al 0, 0, 1, nos va a dar 1, 0, 0. Y eso representaría el más 1. El más 2 sería representado por el 5, o sea, el 1, 0, 1. El más 3 sería representado por el 6, 1, 1, 0. El más 4, en este caso, esto sería más 3, más 2, más 1 y el 0. El más 4 sería el 1, 1, 1. Sería la combinación 4 más 3, digo, perdón. Sería la combinación 1, 1, 1. Después tenemos que el 5, que está aquí, si le sumamos 3 nos vamos al 8. Que la combinación sería 0, 0, 0. ¿Vale? Ahora veremos dónde está ese número en realidad. En realidad este es el número menos 3, porque le hemos quitado 3. Después tenemos el 6, que si le sumamos 3 nos vamos hacia el 9. Si despreciamos el bien más significativo, el 1, 0, 0, 1, le quitamos el 1 inicial. Llegamos a esa combinación. Este sería el menos 2. Y si a la última combinación, que es el 7, le sumamos 3, nos vamos al 10. El representado en binario es el 1, 0, 1, 0. Si le quitamos el 1 inicial, nos vamos a esta combinación. 0, 1, 0. Y ese correspondería al menos 1. Esta sería la representación del número en negativo, utilizando el exceso M. En este caso el exceso M a 3. Vamos a ver que este sistema sí que está ordenado. Si empezamos en el 0, punto inicial, vemos que la combinación elegida para el 0 es el 0, 1, 1. Si nos vamos hacia la derecha, en la recta, y nos vamos hacia el más 1, resulta que la combinación es mayor, es el 1, 0, 0. El más 2 resulta ser el 1, 0, 1, mayor. El más 3 también tenemos el 1, 1, 0, es mayor. Y el más 4, en este caso, se llega a 1 más en el sentido positivo que en el negativo, tenemos la combinación 1, 1, 1. Como veis, van ordenadas desde el 3 hasta el 7. Después tenemos, por la parte de abajo, el menos 1 resulta ser la combinación 0, 1, 0. El menos 2 es una menos, el 0, 0, 1. Y el menos 1 resulta en 0, 0, 0. Como veis, desde todos 0 hasta todos 1, las combinaciones elegidas para representar los números están ordenadas. Bien, en este caso, también tenemos la ventaja de que el 0 se representa solamente por una combinación, en este caso el 3. El 0 siempre será la representación del M elegido. En este caso es 3 porque hemos elegido esta. Si hubiera sido esta, hubiéramos tenido el 4 como representación del 0. Hubiera variado la secuencia, pero también habría sido ordenada. Tenemos la desventaja, eso sí, de que si sumamos el, en algunos casos, el complemento, es decir, si sumamos, por ejemplo, el más 2, que aquí en este caso es el 5, con el menos 2, el resultado no es 0, porque nos sale el 6, que el 6 está representado por el más 3. Pero, sin embargo, para hacer comparaciones, nos viene, o para hacer ordenaciones, nos viene de perlas, porque el código que hemos elegido para representar números negativos y positivos están ordenados. Es decir, en la recta, los números negativos tienen, perdón, aquí, este es menos 3, los números negativos tienen un valor absoluto más pequeño que los números positivos, lo que parece razonable. Bien, y con esto finalizamos el videotutorial de la explicación de los, la representación de números negativos en los ordenadores. ¡Gracias!